El profesor titular de Geografía de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades del campus en Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha, Joaquín Saúl García Merchante, fue elegido por el Pleno de la Real Academia Conquense de las Artes y las Letras como nuevo integrante de la corporación en su sesión correspondiente al presente mes de noviembre. El profesor García Merchante, cuya candidatura había sido presentada por los académicos Pedro Miguel Ibáñez, Miguel Jiménez Monteserín y José Luis Calero, ocupará el sillón F de la institución que con anterioridad fue ocupado por el poeta Rafael Alfaro y que estaba vacante desde el paso de este a la condición de académico supernumerario. Nacido en 1947 en la localidad del Provencio, el profesor García Merchante es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis doctoral del tema Conquense, Cuenca, una economía forestal dominante, que mereció el calificativo de cum laude. Tras haber sido profesor del Colegio Universitario Gil Albornoz, del Centro Asociado de la UNED en Cuenca y de la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la actualidad es profesor titular de la Facultad de Ciencias, de Educación y Humanidades de esta universidad. Autor de una decena de volúmenes editados, cuyos contenidos van desde análisis sociológicos electorales a estudios sobre relaciones de poder en Castilla o la función social del patrimonio histórico. Fue premio de investigación histórica González Palencia.